¿Saben que les presenta la banda del RELAX o vamos a rock and rollar bandas? En la batería tenemos a la rana En abajo tenemos a la hormiga Y el servidor, el perro en la voz Hay para todos los perros negros y callejeros que están aquí presentes Tengo que bailar por la gran ciudad Nosotros en contraendos que pasan ¡En la bando, en la bando, y en la bando! No tenemos a la mínima ni de vuelta Hay un perro necesito a llevar Otro a que me hambra siempre Y el servidor ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!